hola mi gente como están bienvenidos a chonkis tipi de nuevo y de nuevo y de nuevo y suscríbanse otra vez y de nuevo empezando desde ya le decimos que se suscriban que le den like y todo de una vez ya ustedes saben como es el movimiento porque nosotros sabemos que les va a gustar el vídeo de hoy porque vamos al barrio chino si vamos a tener un pensado del barrio chino no tenemos idea de cómo llega pero vamos a llegar tenemos una mínima idea pero sabemos que para allá vamos y acabo de ver el autobús que creo que para allá verdad si ya ve que encuentro por ahí con mi ptp hay que oportunidad laboral encuentro por esos lados como ya ustedes saben ya nosotros tenemos nuestro ptp por fin y yo va a buscar su trabajo primero con su ptp a ver que conseguimos por esos lados del centro vamos señores lo que nos acabamos de encontrar pero harina vamos a comer para hoy mañana y pasado mañana no hay regulación aquí no es por número de cédula vamos no vale vamos a seguir por barrio chino señores algún día más llegamos al barrio chino carly en esta súper mamá porque le dice caminar la dice caminar desde la avenida argentina entonces llegue un punto en que me sentí estresada porque no he comido bien y yo no necesito comer vamos a ver que encontramos de comer y a visitar el barrio chino bueno señores hasta las tiendas tienen el nombre tanto en español como en chino necesito 100 señores los pisos de aquí te indican qué signo eres según qué año naciste y yo vengo siendo un cerdo yo soy un cerdo ese es mi signo chino eres una chanchita una chanchita una chanchita una chanchita me siento en chino mira la salsa de jorge enfócalo, enfócalo porque no señores vamos a entrar a una tienda china me siento en chino voy a un día de esto me voy a venir yo como una china pintada y todo y hemos conseguido rame, propio rame que tal esta tienda John? estamos viendo a ver si vemos unos caramelitos que compramos en venezuela de los chinos que era sabor a leche vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver que más conseguimos aquí están ve coño no tengo alcohol no tengo dulces chinos, dulces, muchos dulces chinos mira yo voy a leer esto este es el chino a ver que más conseguimos a ver que más conseguimos se preguntarán por que tanta emoción con estos caramelos pero es que son muy buenos Si vienen al barrio chino, busquen un mercado chino y compren los caramelos del conejo, son de leche, son muy buenos Dicen milk y le los recomendamos Bueno, hemos decidido venir a comer a un restaurante chino, como verán Y mientras esperamos, vamos a comer nuestros caramelos de leche Verdad John, si ya se los está comiendo Vamos a comer arroz, chaufa, chaufa con pollo, guantán frito, más sopa Todo ese comito, ese menú, sale en 9 soles Entonces está bastante económico y ahorita vamos a esperar que llegue la comida para ver qué tal ¿Qué tal? La sopa Karen, ni te vas a comer la sopa Ya llegó Espera que se enfríe un poquito porque se ve caliente Se ve el humo Ya nos llegó nuestro chaufa Así que como hemos venido al barrio chino, tenemos que comer comida china ¿Por qué acercas tanto a la cámara? ¿Cómo vas a comer? Bueno mi gente, ya nos vamos a la casa Ya se acabó el paseo ¿Todavía no? No vamos a la plaza Ah, todavía no nos vamos a la casa No Vamos a seguir conociendo esta zona por aquí Ya nos vamos del barrio chino Nos hemos venido aquí a la plaza La plaza de armas Observen Me siento en el silencio en Caracas Así Me siento Caracas de noche ¿Será que podemos cruzar así? Corre, Carly, corre No, aquí no es como allá Que casi que te chocan Hay bastante gente aquí visitando la plaza Que un buen ambiente Si, vale Tranquilacho Bien bonito Bien colonial Bien lindo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Caracas, les voy a enseñar una toma para que ustedes vean más o menos que tiene algo así como similar, no sé si son estos pasillos o qué pero se me hace parecido muchísimo a Capitolio por fin, ¿cómo se llama esta plaza Carly? es plaza de armas ahora sí vamos a la plaza de San Martín y ahora sí vamos a la plaza de San Martín es que yo pensé que era lo mismo entonces por eso dije que la plaza de armas era la misma plaza de San Martín disculpenme, que estoy aprendiendo miren, observen que se parece a Capitolio por donde está la casa del libertador Simón Bolívar tiene mucha similitud, mucho parecido ¿verdad que sí, Carly? Caracas, de noche me siento como que si estuviese caminando en Caracas ahorita mismo por la hollada, por Capitolio en su momento cuando estaba todo bonito cuando no había patria que había gente a estas horas más o menos son que las 8 lo que te falta la cara de Carly mientras lo preparan muchas gracias ahora sí mi gente, esta sí es la plaza de San Martín ahora sí Karen aquí lo que hay es personas hablando de política, de la educación del país y se reúnen en grupo y cristianos hablando de la Biblia, de Dios y debaten esos temas entonces no hay muchas cosas que ver aquí la plaza es linda el sitio sí, es bien bonita la plaza en conmemoración al libertador de acá de Perú que es José San Martín en donde se ve como normalmente se ve las plazas bolívares en Venezuela el monumento en todo el centro de la plaza el montado en su caballo y es como para disfrutar del tiempo, del día hablar, sentarse, comer un helado a su alrededor hay muchos restaurantes de Pizza Hut, Rocky, KFC hay restaurantes de gastronomía también peruana pero no es así como el de la... es pequeña la plaza pero es bastante bien bonita la cuidan mucho eso sí ahora sí vamos caminando hacia la avenida Bankai para ver qué autobús tomamos para irnos a la casa para retornar ya el video de hoy fue un paseo por ahí por qué ayer, por qué hoy ayer tengo que ir a trabajar sí, ayer se nodó, se nodó llegamos y no grabamos más pues llegamos cansados porque caminamos casi que toda la avenida Argentina porque nosotros dijimos no, eso qué hacer entonces llegamos a las Malvinas pero yo creo que ya con la cara que les puse en la parte anterior ya ustedes vieron todo entonces bueno, caminamos todo eso y llegamos muy cansados llegamos haciendo canchitas cotufas para que no me corrigan corn ajá, eso ya sabes, si lo llegas a ver ya sabes con quién es este, y nos pusimos de película y ya hoy otro día, lindo día hoy soleado con el cielo despejado mucho sol a trabajar así que, gracias por ver nuestro video siempre a todos los que nos mandan saludos y piden que los saludemos pues le vamos a dar su saludo a él en la captcha y a José Vera a Rosenberg, Urbina y JC Producciones que siempre están ahí atentos a nuestros videos dejándonos comentarios buenos consejos por apoyarnos ya casi llegamos a los mil suscriptores no es mucho pero bueno así que gracias los que quieran saludos dejen su comentario los que quieran dejar comentarios siempre estamos atentos a responderle a todos los que nos dejan en nuestros videos así que no olviden suscribirse seguirnos en instagram como erosjone91 Karelin PM comparte el video suscríbete por favor suscríbete dale like comenta cosas buenas positivas constructivas por favor y gracias por visitar a JunkiesTV nos vemos en el próximo video chao